¿Qué es la oportunidad de competir aquí en Tijuana y después a unos minutos de estar en San Diego? Pues ha sido una experiencia muy bonita para mí. Con todo mi corazón, con todo mi amor, yo les deseo unas felices fiestas. Mucha paz en sus corazones, recordemos que es un tiempo de perdonar a los demás y sobre todo perdonarnos a nosotros mismos. Que pasen excelentes fiestas. Feliz Navidad y un próspero año nuevo 2019. De parte de Tijuana Verde y Tijuana Innovadora deseamos una feliz Navidad y un excelente año 2019. Va a ser el mejor de todos. Queremos que esta fraternidad que existe ahora continúe, que sea para prosperidad de ambos países y de ambos pueblos. De parte del Diplomado 6.0 de Tijuana Innovadora, les deseamos ¡Feliz Navidad!